Hola, soy Cristian y estamos en la asociación Centromotos con una Kinko Supending 300 a la que le vamos a cambiar la espacilla de freno traseras. Habrá otro vídeo en el que le cambiamos las delanteras. Pues estamos aquí con la moto en cuestión. Esto suena a serio, no me acuerdo si esta moto había quitado el tubo jape o podríamos meter aquí la llave. No me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Vamos a intentar, vamos a probar con esta llave. Tengo una llave aquí, es muy rara. Ahora os explico qué medida es. Porque es que esta... Yo quiero saber si estos tornillos salen una vez aflojados sin quitar el tubo jape. Este sale. Vamos a dejarlo metido solamente para que no nos tengamos la pinza para arriba. A ver este que tal. Este también sale. Hemos triunfado como los chichos. Le quitamos estos dos tornillos o... No sé si con uno saldrá, pero vamos a quitárselos. Y ya podemos sacar la pinza para arriba que nos pega y no podemos hacerlo bien. Vamos a soltar este otro también. A ver... Ya con lo tenemos para arriba. Realmente este de aquí arriba no creo que hiciese falta quitarlo. Sacamos una pastilla. Y sacamos la otra. Estaban ya medio que. Sabemos, esta gente es carpintero y metemos los pistones para dentro. Quien quiere hacerlo con las pastillas viejas y con un destoñador que lo haga también, pero no sé, esto me parece bastante más cómodo, ¿no? Le hemos echado un poquito de grasa por atrás. Metemos una. Y esta otra la metemos de atrás para delante, que es exactamente igual. Cogemos la pinza, la metemos de arriba para abajo. Como hemos metido los pistones para atrás, pues no hay ningún problema. Esto vemos que tiene bien de grasita, sin problema también. Entonces, si no tuviese grasa o estuviese resecón, pues le daríamos un limpiado y le echaríamos grasa nueva. Pero como están bien, bastante bien, tal cual lo metemos para dentro. Lo apretamos con fundamento, como dice un conocido. Y este igual. Ponemos un tornillo y ponemos el otro. Y apretamos los tres tornillos y que hemos aflojado. Bueno, pues ya tenemos con la moto lista. Le hemos puesto el freno. Bombeamos. Porque ahí ya le doy tres veces para que frene. El freno va a tener un tacto un poco raro, porque sabemos que al ponerle las pastillas de freno, hasta que no se hagan a la forma del disco, va a estar un poquito rarito la cosa. Pero bueno, lo hacemos. Os suscribís, os apuntáis, ponéis un me gusta. Bueno, no, os suscribís a apuntarse lo mismo. Ponéis un me gusta, os apuntáis, os suscribís, qué coño. Aunque no sé qué coño quiero decir una cosa y otra, ahí va a ser mejor. Ya está, os apuntáis, fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!